Este es el cuerpo del taxista Rogelio López Barrientos de 51 años de edad, quien a las 6 de la mañana de hoy fue encontrado muerto a pocos metros del taxi de placa ARE 201 con el que se ganaba la vida todas las noches. Su cadáver yacía en una chacra a espaldas del terminal terrestre de Huancayo, en el sector de Covixa, en el distrito de El Tambo. Los peritos de la policía que investigan el caso hallaron las cuatro piedras con que Rogelio fue salvajemente asesinado, dejando expuesto su masa cerebral y sus atacantes, por supuesto, fugaron. Hay una piedra que en promedio tiene de 30 por 20, con eso hace ver que lo hayan completado a matar. El señor a vista que ha tratado de defenderse, porque el señor es de un porte regular, detalle todo, ha tratado de defenderse, hay huellas, todo, y eso dejamos a las autoridades competentes para que puedan dejar una investigación bien profunda y no dejarnos a un lado. A pocas horas del hallazgo y cuando el personal de la policía realizaba las pesquisas, sus familiares llegaron a la escena protagonizando dramáticas escenas de dolor. Buscamos conversar con los familiares, pero estaban muy afectados. Pero en el lugar se rumoreaba que Rogelio López habría salido a trabajar a las 7 de la noche del domingo, y a las 9 se encontró con uno de sus hijos de nombre David. Horas después, a la medianoche, según dijeron, trataron de comunicarse con él, pero ya no respondía a sus llamadas. Peritos y representantes del Ministerio Público llegaron a la escena del crimen, para recoger indicios y conocer qué habría pasado con Rogelio. Horas después, más familiares se sumaban a la escena preguntándose qué habría pasado. Se sabe que Rogelio tiene cuatro hijos adultos, se dedicaba a hacer taxi desde hace dos años y para ello alquilaba el vehículo. Los atacantes de Rogelio robaron los espejos, la máscara del tablero y la radio Motorola. Curiosamente, la llave del vehículo no se encontró en el lugar, pero el celular de Rogelio yacía en el asiento del piloto. Según el peritaje, Rogelio habría tratado de defenderse y estos delincuentes se ensañaron con él hasta matarlo. La familia pide justicia y que se investigue qué pasó con Rogelio, mientras que decenas de taxistas que llegaron a la zona recordaban lo que hace algunos años los matataxistas del centro sembraron terror en el Valle del Mantaro. Aquel choro que nosotros los vamos a agarrar, los vamos a pasear con su cartil y los vamos a quemar vivos, señorita, porque esto es algo que no debe suceder entre nosotros, entre hermanos, ¿no? O de repente, quién sabe, no, venganza de, más que nada lo que van a desmantelar el mercado negro, desde ahí empezó. ¿Acaso esta banda criminal y sangrienta estaría de retorno? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina